Justamente para hacer un mayor análisis de este y otros temas, como lo habíamos anunciado, vamos a darle ya la bienvenida rápidamente a la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Marcela Valta. ¿Cómo está Ministra? Buenos días. Buenos días Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos y en principio, justamente estábamos viendo en la entrevista anterior que realizaba Enrique Chávez con el exministro Gino Costa y hablamos justamente de cifras que habían sido recogidas en el interior de las cárceles y hablamos de una problemática que muchas veces pensamos se repite. Y usted nos compartía justamente una cosa bastante singular en relación a estas cifras de la violencia. Sí, efectivamente. En el análisis que hace esta publicación se dice, por ejemplo, que en el caso del Perú, la tasa de familias nucleares en la vida padre y madre de esos delincuentes es del 70%, más que en otros países de la región. De tal manera que eso nos está indicando que no es la desestructuración de las familias lo que está originando la delincuencia necesariamente, sino que en estas familias el 40% tenía presencia de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, sí hay una correlación positiva entre la presencia de situaciones de violencia intrafamiliar en las conductas que luego desarrollan los niños, niñas y adolescentes. O sea, es decir, la violencia en definitiva va a engendrar más violencia. Es como un círculo vicioso del cual es muy difícil salir. Efectivamente. Y la transmisión de padres a hijos es muy fuerte. Nosotros tenemos, por ejemplo, a través del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, que hay un 30% de casos que corresponden a niños, niñas y adolescentes. Los varones también son bastante violentados cuando niños, pero esto va cambiando en la adolescencia y cuando son adultos pasan de haber sido personas víctimas de violencia a ser agresores. A ser los victimarios. Ahora, justamente, y eso lo conversábamos antes de que empiece esta conversación, usted tiene semanas recientemente en la jefatura de este portafolio, pero digamos que es una entendida en la materia porque tiene años incluso como viceministra y además muchísimos años más hoy conociendo esos asuntos de género y le consultaba justo esto. Si es que estos, poco menos de 18 meses que quedan en la gestión, no era de repente poco tiempo para poner en práctica todos los temas importantísimos que hay que abarcar en función a las situaciones de género, en relación a la violencia también, en la población vulnerable. Sí, tenemos que tener presente que nosotros como gestión vamos a coronar, lograr. Nuestro objetivo es consolidar aquellas líneas de trabajo que ya venían siendo indicadas por las gestiones anteriores. Sin embargo, vamos a profundizar algunas cosas. Un tema que queremos profundizar, por ejemplo, es el trabajo articulado con gobiernos regionales y locales. Tenemos que tener presente que acaban de ser electas nuevas autoridades y que justamente los servicios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables están cercanos a la ciudadanía, pero es necesario estrechar lazos con las autoridades locales. Por ello, nosotros tenemos como uno de nuestros objetivos llegar a promover defensorías de niños y adolescentes al 80% de municipios lograr tener centros de emergencia de mujeres en todas las provincias del país. Y eso no va a ser posible si no hacemos un trabajo de fortalecimiento de la articulación entre gobiernos locales y regionales. Ahora, todo esto se marca dentro del plan de acción intersectorial también porque imaginamos que este es un trabajo no solamente del Ministerio de la Mujer y que le compete solamente al gobierno central, como nos dicen. Definitivamente, estos esfuerzos son intersectoriales. Hay algunos mandatos generales que tenemos como gestión. Por ejemplo, el énfasis en la inclusión es importante. A nivel del Ministerio de la Mujer, cómo esto se canaliza. Nosotros estamos impulsando, por ejemplo, la estrategia rural para combatir la violencia familiar y sexual. Es más difícil llegar al ámbito rural, pero lo estamos haciendo. Estamos haciendo un esfuerzo por llegar en Junín, en Loreto, en Amazonas, a población del ámbito rural con equipos interdisciplinarios, con adecuación cultural, para también allí trabajar en promover en la comunidad los vínculos que pueden ayudar a proteger a niños, niñas, adolescentes y a las personas en el interior de la familia. Es decir, donde la población vulnerable es mucho más vulnerable, tomando en cuenta la lejanía que tiene, pues, de repente estos centros de emergencia de mujer, donde se da esa capacitación, esa prevención y esa respuesta, ¿no? Inmediata que necesite una mujer o un niño o una persona vulnerable que ha sido violentada. Efectivamente, para nosotros en el ámbito rural tenemos que fortalecer un sistema local. Porque no es posible que haya, como en zonas urbanas, un centro de emergencia mujer localizado en cada comunidad rural. Sin embargo, estamos trabajando con los líderes locales, un sistema local que tenemos que fortalecer para que sí haya una gestión de protección en las situaciones de violencia y otras que sufren nuestra población con condiciones de vulnerabilidad. Ahora, ni bien usted, pues, llegó al cargo hace unas semanas atrás, señaló que el compromiso más importante que iba a asumir su gestión iba a ser luchar contra la violencia hacia la mujer y también la familia. Y sabemos que incluso hay pendiente aún en el Congreso de las Repúblicas Normativas que van a darle un mayor impulso a ese trabajo. Sí, efectivamente. Nosotros cuando hemos llegado al Ministerio, hemos dicho que queremos promover una cadena de acción para que todas las personas puedan contribuir con esta lucha y evidentemente en el Congreso es un foro muy importante. En ese momento se ha anunciado que mañana va a haber un foro temático en el que hay algunas normas que justamente tienen que ver con la problemática de violencia. Se van a trabajar, por ejemplo, normas para eliminar o por lo menos contribuir a la eliminación del acoso sexual, el acoso político, para mejorar la normatividad en lo que es la protección contra la violencia hacia la mujer. Entonces, esas son normas que nosotros vamos a impulsar y que tenemos una opinión positiva para que pueda ser aprobado y tenemos bastante expectativa en lo que mañana el Congreso pueda contribuir a esa normatividad. Claro. Ahora, justamente a propósito que se habla de esta nueva convocatoria del Ejecutivo con las fuerzas políticas y se va a debatir muchos de los puntos centrales de esa reforma política electoral. También incluso hay un tema que es inherente al portafolio que se dirige, el tema de la alternancia. Este también, sin duda, es un punto muy importante de la cual también tenemos que llamarnos la atención. Ese es un compromiso que ese gobierno ha asumido desde el año 2012. Nosotros presentamos como Poder Ejecutivo un proyecto de ley para la alternancia de género y tenemos la confianza de que en esa legislatura se va a aprobar. Hay una posición conocida que si es que queremos eliminar el voto preferencial, que es algo importante en términos de mejorar el sistema político, necesitamos también aprobar la alternancia de género porque eso es lo que le da posibilidad real a las mujeres a ocupar una posición de representación política. Digamos que son varias aristas que están de alguna manera configurando el nuevo papel que va a tomar la mujer y contar con esta normativa que lo avale. Ahora, hace unas semanas atrás los peruanos nos hemos visto conmovidos y conmocionados, indignados a decir verdad, de estos hechos de violencia contra pequeños que son infligidos muchas veces por sus propios padres y que atañen al tema del castigo físico. Sabemos que incluso su portafolio presentó un proyecto en el año 2012 y que aún está durmiendo el sueño de los justos. Efectivamente. La Comisión de Justicia. Nosotros presentamos un proyecto de ley y estamos solicitando que se dé prioridad y esto es para sancionar y prohibir el castigo físico a niños, niñas o adolescentes. Lo que pasa es que en una visión tradicional se contemplaba la posibilidad de un derecho de disciplina que siempre debemos tener los padres y madres. Sin embargo, esto se contemplaba bajo la característica de un castigo moderado. Corrección moderada. La corrección moderada. ¿Y qué cosa es moderado? Depende de la idiosincrasia de cada familia. Entonces nosotros queremos hacer evidente que el castigo físico tiene que ser erradicado. El castigo físico no solamente es el golpe, sino también algunas veces se sanciona a los niños con dejarlos sin comer porque se portó mal. Eso no puede ser. Eso nunca puede ser un castigo y por eso nosotros estamos pidiendo que se priorice la aprobación de esta ley en el Congreso. O sea, lo que busca esta modificatoria es que se dé cierta una corrección por parte del padre pero sin que esté atente la integridad del menor. La integridad del menor, exactamente. Ahora, ¿qué conversaciones hay al respecto o qué es lo que se ha hecho hasta el momento para que en efecto ya de una vez se pueda ver esta modificatoria? Hay una opinión positiva. El tema es que todas estas propuestas se integraron para una modificación mayor del Código de Niños y Adolescentes que está demorando. Entonces pensamos que si se avanza con algunas cosas como esta norma sobre el castigo físico y prohibir el daño de la integridad física de niños, niñas y adolescentes es una cuestión simbólica de decirle a la sociedad esto no lo vamos a permitir. Claro, y en efecto. Ahora, Ministra, estamos en pleno inicio del mes de reunado, el mes de la mujer. El día 8 se va a conmemorar esta fecha interesante. Imaginamos que tienen una serie de actividades que me la va a contar ahora pero también de alguna manera hay que resaltar justamente medidas que se están tomando como este sello Empresa Segura Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer que me parece muy interesante porque de alguna manera también involucra a los otros actores de la sociedad la empresa, la sociedad civil que también está muy incluida en los temas de género. Sí, efectivamente. En un marco de desarrollo del país nosotros hemos empezado a trabajar con el ámbito empresarial que también está muy comprometido y este sello de Empresa Segura Libre de Violencia es una muestra como los diferentes actores sociales sí pueden hacer algo para contribuir a ello. También estamos trabajando en impulsar una dirección nacional para el empoderamiento económico de las mujeres porque cada vez más las mujeres estamos integrándonos en el ámbito laboral y en general como población económicamente activa y esto debe estar reflejado también en las condiciones para una participación plena de las mujeres. Podemos decir que hay una relación directa mientras que la mujer es más económicamente independiente puede estar de alguna manera librándose de ser sometida por la violencia de una expareja, de la pareja o de repente de alguien que la quiera violentar y por ahí someter con el tema económico. Esto es algo que es fundamental para conseguir efectivamente una autonomía para poder tener relaciones más saludables. No es automático que una mujer, porque tenga ingresos económicos, se libere de la violencia. Sin embargo, sí es muy importante para poder canalizar y tener acceso a otras redes la posibilidad de que tenga una economía que la sostenga de manera suficiente y muchas veces ello tiene que ver también con poder mantener a los niños y niñas. En caso de que se dé un hecho de violencia con la pareja, ¿no? En la cual incluso ya pueda paliar esa situación ya de manera sola y denunciar. Ahora, Ministra, háblenos ya de lleno en relación a las actividades que se van a desarrollar a propósito del domingo, del 8 de marzo. Sí, en realidad las actividades por el Día Internacional de la Mujer se desplegan a lo largo de todo el mes, a nivel nacional. Sin embargo, quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a todos quienes nos están viendo esta mañana para que estén en el Parque de la Exposición y nos acompañen este domingo, 8 de marzo. Vamos a estar ahí toda la mañana, de las 9 de la mañana. Vamos a tener un festival de servicios para explicarle a la población qué cosas está haciendo el Estado para poder contribuir a este empoderamiento y el conocimiento de derechos de las mujeres. Y también, cómo no, un festival de música y un momento agradable, alegre, para celebrar los avances que estamos dando y continuar en este trabajo en donde no hay ningún esfuerzo pequeño y todos son importantes y bienvenidos el domingo al Parque de la Exposición. Pero van a ser una serie de actividades a lo largo del mes, ¿verdad? Sí. Hay una serie de actividades, incluyendo la condecoración a la orden del mérito de la mujer peruana, en donde en este momento, hoy día, estamos sacando las ternas. Entonces, quien quiera participar puede entrar a la página web del ministerio y votar por su candidata favorita en las 13 categorías que están contempladas. Mujeres valiosas que de alguna manera nos hacen enorgullecer y también a seguir el ejemplo. Ministra, muchas gracias por seguir trabajando. Muchas gracias a ti. Nos queda poco tiempo, pero sí, sí se puede. Muchas gracias. 7 y 53 de la mañana. Vamos a hacer una pausa. Rapidísimo, regresamos con más. Esto es TVT. Gracias. Gracias.